Cual prisionera perpetua Te encontré nada al fracaso Y creyendo en tu promesa de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Lloraban desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, 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 solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso ha sido en ti Un trampolín Un trampolín que es vicina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz Y que sea feliz tu vida Un trampolín de tu amor mujer Tret Familité Un trampolín de tu amor mujer Rombolín de tu amor, mujer y grata Cambiaste por fantasías y joyas Ese amor que yo te daba Rombolín de tu amor, mujer y grata Y tú bailando en la discoteca Y yo en la barra me emborrachaba Rombolín de tu amor, mujer y grata El barrio entero lo sabía Todo el mundo comentaba Rombolín de tu amor, mujer y grata Yo fui al estúpido carcelero Que preparó tu estampada Rombolín de tu amor, mujer y grata Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! Rombolín de tu amor, mujer y grata Rombolín de tu amor, mujer y grata Rombolín de tu amor, mujer y grata Mujer y grata, corazón Ya no mereces mi perdón, mulata Rombolín de tu amor, mujer y grata Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara otra vez Rombolín de tu amor, mujer y grata Rombolín de tu amor, mujer y grata Yo que tanto la quería Y que todo se lo daba Rombolín de tu amor, mujer y grata Pronto se llegará tu fin Rombolín de tu amor, mujer y grata Rombolín de tu amor, mujer y grata Oh, ya tienes otra vida Ya te sientas liberada Rombolín de tu amor, mujer y grata Recuerdo que venía de rodillas Se sentía fracasada Rombolín de tu amor, mujer y grata Ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada Adiós y deja la puerta abierta Pa' que entre la vecina